que tal amigos hoy les traigo el vídeo de como tocar la canción de yo pongo las reglas de grupo legítimo es una canción que está en el tono de si mayor para el saxofón alto por lo tanto llevamos la armadura de fa do sol re y la sostenidos se los voy a explicar lo voy a tocar una vez y después se los explico así empieza la canción empezamos de la nota fa sostenido sin usar la llave de octava el fa sostenido es el único que no lleva la llave de octava las demás si ya ocupamos la llave de octava se los repito una vez más y es fa fa mi re re fa fa mi mi re re do si do si do si do si do si do si la sol si re aquí este si re es como un tipo de escala vamos a usar todas las llaves pero nada más van a ser de paso do si do si do si do si do si do si la sol si re do si do si sol re sol si sol 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 fa fa mi mi re re do si do si do si do si do si re sol si sol Sol, re, sol, si, sol, sol, fa, fa, mi, mi, re, re, do, do, si, do, si, do Mi, fa, sol, sol, mi, 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 sol, mi, 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 sol, mi, sol, si, fa Este es la sostenido o si bemol, como quieran llamar Mi, fa, sol, sol, mi, 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 sol, mi, 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 sol, mi, sol, si, o la, la, fa Eso seria todo lo que lleva en la primera parte Y ya este, ahi es donde entra la voz Y solamente llevamos un adorno durante toda la cancion Este, que es asi Empezamos de sol sostenido Sin usar la llave de octava Empezamos sol, si, mi, fa, sol, sol, fa, sol, fa, mi, re, do A partir del mi es donde ya usamos la llave de octava Otra vez se repite sol, si, mi, fa, sol, sol, fa, sol, fa, mi, re, do Es el unico adorno que llevamos durante toda la cancion Y ya este, cuando termina, termina la voz Volvemos a entrar con, con la primera parte que les acabo de explicar Es, es un poco similar Solamente cambian algunas, algunas notas en la, en el principio Pero ahorita se las explico Volvemos a empezar de, fa, fa, mi, re, re Y en esta parte es donde, donde cambian las notas De aqui vamos a empezar de si Si, si, sol, fa, fa Si, si, sol, 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 fa Si, si, sol, 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 fa Do, si, do, si, do, si, do, si, do, si, do, si, la, sol, si, re Si, re, sol, si, sol, re, sol, si, sol, 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 sol Mi, fa, sol, sol, mi, 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 sol, mi, 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 sol, mi, sol, la, fa Eso es todo lo que lleva en esa parte Y de ahí otra vez volvemos a repetir el mismo adorno Sol, si, mi, fa, sol, sol, fa, sol, fa, mi, re, do Eso es prácticamente todo lo que lleva la canción Ya más nos falta aprendernos al final Al final empezamos de fa, fa, mi, re, re, si, si, sol, 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 fa O fa, se puede dar aquí el fa sostenido O aquí Yo uso mucho esta posición Pero ustedes denlo aquí si quieren Que es así, el final sería así Eso es todo al final Este, en la grabación meten algunas escalas Pero, bueno, yo no, no, no puedo sacar las escalas Ya eso es, si ustedes quieren sacarlas Si no, eso es al final así, así de sencillo es el final Este, sería todo por este video Si les gustó mi video Suscríbanse a mi canal Déjenme comentarios Que otro tutorial quieren que suba Y con gusto yo leo sus comentarios Y trataré de subir todas sus peticiones No olviden seguirme en todas mis redes sociales Hasta luego